... ...suponen un elemento indispensable para cualquier lugar cuando llega la Navidad... ...y este año aquí en Almería están... ...ya está el chofer ahí en la puerta... ...que no dan abasto... ...de momento llevamos ya casi la mitad vendidas... ...la poinsettia o como casi todos la conocemos, la flor de Pascua es todo un revulsivo para el empleo... ...tan solo en Almería mueve unos 3.500 puestos de trabajo... ...para nuestra economía fundamental... ...funcionamos a base de campaña, de primavera a primavera no sería posible... ...y la campaña de invierno para nosotros es básica. Desde los agricultores que la cuidan y la ven crecer... ...hasta el transportista que las lleva a lugares de toda España, Francia o Portugal... ...todo ello pasando por empresas que las engalanan para que nos alegren la época navideña. Esto es horrible, horrible... ...el sábado hasta las 10 de la noche y el domingo hasta las 11... ...cargando y planificando las cargas. No en vano de los invernaderos de Almería sale una de cada cuatro plantas... ...de los ocho millones que se cultivan en España. Prácticamente el 50% saldría de Andalucía. Pese a que ya las podemos encontrar en casi cualquier color, amarillas o incluso bicolores... ...estas variedades solo suponen el 6% de las ventas. Está la rosilla, está la amarilla, una bicolor... ...pero en realidad la reina de la Navidad siempre ha sido la roja y sigue siendo la roja. Color rojo que florece para llevar a cada rincón el espíritu de la Navidad. ¡Gracias! ¡Gracias!